Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornet, desatados, y esto es el juego del helicóptero, ¿de acuerdo? El primer que hace el helicóptero gana, y bueno, la verdad que os gustó por lo que vi en los comentarios del vídeo y los likes, que más de 500, os gustó el juego, y la verdad que nada, que lo traemos otra vez, y así es que en la información del vídeo tenéis el canal de Miam, en el que también ha subido este juego y sube además otros vídeos que son una pasada, y nada, vamos a comenzar. Hola Miam Hola, hola, ¿qué tal? Dale, dale, a ver qué tal Le doy, empiezo Tío, tienes que hacerte ya un personaje un día de estos, ¿eh? ¿Tengo que hacer qué? Para los próximos episodios tienes que crearte un personaje, ¿eh? Estaría bien, estaría bien ¿Tú tienes el tuyo propio? Sí, el mío, el del arco iris es propio ¿El del arco iris es propio? Bueno, claro Bueno, vamos a ver, te agarras la cabeza de la cabra Me agarro, me agarro ¿Qué le vas a dar un...? Vamos, bien, bien Ahí estamos Vamos, adelante El arco iris aquí, ¿eh? Que llevo la marca de Harry Potter en la cabeza ¿No te lo has visto? ¡Uh, es verdad! Madre mía, es un chico malo No, realmente es Harry Potter en versión adulto Ah, vale, vale Es su futuro, ¿no? Es el futuro, sí, sí Madre mía Enseñando sus propiedades Vale, ahora sí Venga Vale, esto por aquí Esto por aquí Bueno, ya sé hasta caminar y todo Sí, sí, está bien, está muy bien Venga Además te llamas Pierre Riel Marshal Esto Es un nombre muy europeo A ver dónde pones la mano, ¿eh? Ten cuidado Ahora, ya me estás agarrando Me gusta el contacto, es lo mío ¡Uh, no, no, no! En serio, en serio Estoy muy nervioso No puede ser, no puede ser, no puede ser A ver, a ver, a ver Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Rápido Uy, 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 uy 25 segundos Uy, uy, uy Vamos Vamos, vamos Vale, me sirve Uf Uf Qué justo Me lo he complicado ahí, pero... A ver Hola Bien Ese culete Madre mía ¿A dónde apuntas con eso? ¿A dónde apuntas con eso? Ahí ha agarrado ¿Cómo? Ahí Ahora sí Ahí, ahí Acercamiento ahí, ¿eh? Mira, está abriendo la boca ¿No lo ves? Es como... Yo, que no puedo... Vamos Vamos, ahora sí Es que las poses son... Ahí está Son brutales, ¿eh? Te lo he dejado un poco mal, ¿vale? Es posible que no lo consigas Nada Esperamos, esperamos conseguirlo ¿Sabes? Sí, a lo mejor estiro el brazo y me engancho Ahí está Ahí, ahí, a lo mejor A lo mejor ¿Vale? Tienes los brazos largos, ¿eh? ¡Hombre! Me llaman brazos largos A ver Un Voy a engancharme ahí Ah, ahí está Otra vez Venga, suéltate ¿Vale? Es mío, es mío, es mío, es mío, ¿eh? ¡Ay! No, 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 no Eh... Vale ¡Ostras! ¡Agárrate! ¡Agárrate, agárrate, agárrate, agárrate! Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos No me cae a tiempo, no me cae a tiempo ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Has visto? In extremis Hola La posición Ahí Es exagerado Vale ¡Oh! Esa Ahí, ahí, esa apertura ¡Ay! Vale, bien DW No puedo salir Ahí está Es que Es que es súper difícil, le lo juro Es que es muy difícil Es que parece sencillito Pero, madre mía Lo ves y dices ¡Va! Vale Ahora ya sí Bueno, bueno, bueno Ahora ya sí La cabra es la prueba, ¿eh? Pinta muy mal, ¿eh? Para mí Vale, me engancho a la cabecita de este hombre Subimos Si quieres, ¿sabes? Si quieres subir, pues sube Si no, pues no ¡Ah! Ahí, ahí Ahí te he visto Ese paso ha sido Venga ¡Ay! ¿Vale? ¿Ese? Los músculos son Esos son Los codos y las rodillas son un poco raras, ¿eh? Es, es En el general es un hombre Pues que está mal hecho No, no está bien hecho Es un hombre mal hecho Sí, sí, sí Va, vas de sobra, vas de sobra Venga, venga, venga Vamos Venga, que lo voy a dejar hasta bien y todo Ahí estamos Mira, mira ¡Oh, ahí! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Uf! Bueno, no, perfecto Vale, ya me ha agarrado a la parte principal Vale Ahí ha hecho un gesto en la cabra Como diciendo Eso me gusta A ver, sube, tío Tienes que subir el objetivo Es, ya, y cada vez lo flipas más Ya Agarrate al cuello, sí Al cuello Muy bien Hostia Yo quiero un arcoiris de esos, ¿eh? En la cabeza Es la clave Es la clave Yo creo que hace contrapeso Y te ayuda Vale Vale ¡Uf! Mira cómo está el mío apuntando ¿Sabes? La entrepierna ahí ¡Uf! No, no ¡Uf! Y me lo... ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Esto ya no se puede O sea Yo lo veo... Si hago esto ya... Lo veo mal, ¿eh? Lo veo muy mal O sea, es... O tú pierdes o yo pierdo No me más misterio ¡Madre mía! Vale, vale, vale Damos la vuelta aquí Perfecto Subimos ¡Uf! 10 segundos ¿Cómo que 10 segundos? Vale Me sujeto de la D Ahí estamos ¡Madre mía! ¡Cómo subo, eh! Joder, tío Es Spiderman, ¿eh? Le he cogido... Le he cogido... No, no, no Que me suelto, que me suelto Uy, 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 uy ¿Dónde te he visto? Te he visto un poco mal, ¿eh? No pasa nada ¡Uf! Vale, agárrate Estupendo ¿Vale? Venga, que puedo No, no puedes No quiero que puedas, ¿no? Con la música épica y todo ahí ¡Vamos! ¡Hala, hala! Que lo vas a conseguir ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma ya! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Por favor Música apocalíptica O yo qué sé ¡Uh! Ahí, ahí se ha puesto nervioso Se ha resbalado Sí Ahí he tenido Venga Vale Eh, agarre 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 de algún lado Está haciendo el péndulo Es una táctica ¡Uh! Se va, se va, se va ¡Ay! Es que tiene unos temblores Que no son normales Estos muñecos A ver Ahí No, W ¿Para qué haces nada? Vamos Tensión 15 segundos A, W D, S Ahí, ahí Ahí me gusta ¡No! ¡No! Te quedas ¡No! 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 Bueno, bueno La torre ha sido súper ética ¿Eh? Ha estado súper Yo no sé cómo ha sido posible hacer esto Esto ha sido brutal Pero ha sido muy exagerado Bueno chicos En la información del vídeo Pues eso Tenéis El canal de De mía Para que lo veáis Y Y bueno Ya sabéis Si queréis más de este juego 500 likes Es la El objetivo Y nada En comentarios me vais dejando Pues lo que pidáis del juego Y demás Y bueno En la información del vídeo También tenéis la página En la que podéis comprar El videojuego Por si os interesa ¿Vale? Venga chicos Me da más y mejor Hasta luego Chao Chao